¿Cuál fue la invitación de Andrea Salazar y Julio Boca? Recibí esa invitación, me junté con Andrea a trabajar un poco, a reescuchar. No hubo mucho trabajo que hacer sobre las músicas que ya estaban, porque ella utilizó muchas músicas mías de mis discos. Entonces, digamos, más que nada adaptar estructuras y cosas así, pero la invitación fue como a presenciar un trabajo que ella hizo sobre mi música, realmente. Para mí es súper interesante ver mi música expresada en una expresión diferente a la que es natural, que es yo tocando mi música, a través del ballet en este caso. Es una manera de resignificar la música, de entenderla de distinta manera, de ser reinterpretada por otra cabeza artística de un mundo muy diferente, que es la danza. Entonces, para mí es como una cosa súper estimulante también, porque obviamente este tipo de experiencias disparan un montón de ideas también para el futuro. Mi música ha sido utilizada en muchas ramas del arte diferentes, por distintos artistas audiovisuales, en películas, en la televisión y coreógrafos en este caso. Entonces, para mí es como, ya te digo, es una manera de ver cómo mi música toma otro significado a través de la cabeza de otra persona creadora. Poder estar vinculado al auditorio de Sodré es una cosa, para cualquier artista en Montevideo, muy importante. O sea, el Sodré se ha convertido en, lo fue en otra época y hoy en día es un gran promotor de la creación y de distintas generaciones también. Entonces, estar como participando de este evento, para mí tiene como ese significado, de estar como participando de una creación cultural del día de hoy en Montevideo. Y yo creo que los frutos de todo este trabajo que vienen haciendo acá en el Sodré, tanto a través del ballet como a nivel del auditorio mismo, ha sido un gran propulsor de generar nuevas propuestas, artistas que se ven confrontados a un marco exigente en el que la gente viene a mostrar, bueno, es exigente al ver espectáculos, entonces obviamente las veces que me ha tocado de tocar acá o en este tipo de trabajos, uno como que también se tiene que, en ese sentido, potenciar. Es una cosa que te potencia mucho a la hora de crear. Están todos invitados a ver esta obra, yo tengo una gran curiosidad también para ver el conjunto en que quedó, pero es una cosa que, ya te digo, para mí muy interesante por el hecho de que hayan tantos artistas jóvenes, no tan jóvenes también, y es una expresión cultural del Uruguay de hoy en día que me parece que es súper interesante.